Miren mi compa, a cuanto acabo de ver la hora A 37.59 para los mecánicos Vámonos Buenos días mi gente, miren aquí está otra Otra empresa que contrata Allí está la información Ahorita se las voy a dejar ahí en la descripción del video Hay para los que quieran mandar aquí en Canadá Ánimo mi gente, buen día Apenas va a abrir, ánimo Buen día mi gente Todavía tienen a 26 la hora y ya se vino el invierno 26 la hora mi gente, todavía continúan Buscando aquí en la empresa Ahí en la descripción del video voy a poner Los datos de la compañía Para que apliquen mi gente Ánimo Estamos a menos 12 grados Con sensación de De menos 15 Ánimo, buen día Ahí estamos mi gente Gente, miren aquí me encuentro ahora en un super Que también aquí están buscando Gente Están contratando aquí gente Se llama Pazquier Ahí está el correo para que manden su solicitud Ánimo mi gente Buena suerte Y miren mi gente Aquí dice que Están los puestos disponibles Ahora mismo Y ahí está la página De Facebook De Instagram Este, para que lo busquen La empresa se llama Pazquier En español Este Y aquí estamos afuera Es un super Como Para buscar comestibles Este Ánimo Buen día ¿Qué tal mi gente? Buenos días Este Bueno Aquí me encuentro En otra compañía Que también está contratando Un Sanbollón Este En la descripción del video Mi gente Les voy a dejar Los datos de la empresa Este Para que manden ahí Su aplicación Ahí tienen los letreritos Todos estos letreritos Los tienen Porque Hace falta Personal Aquí en Canadá No hay personas Que quieran Este Les hacen falta Empleados Trabajadores Pero ánimo Ahí se los voy a dejar Buenos días mi gente Espero que estén bien Miren Esta empresa Está contratando Un Sanbollón A 26.50 La hora Ahí tienen el correo Todos los ahí Lo voy a poner En la descripción del video Este Lo de la empresa Ánimo 26 la hora Miren mi gente Ahí está otra empresa Que también aquí está Contratando Aquí en Canadá Un Sanbollón Igual Que están contratando La empresa es Cascades En español Como lo decimos Y aquí se encuentra En la En la ciudad de Candiak Todos modos Este Ahí les voy a dejar Los datos Del nombre de la empresa La dirección Y que puedan aplicar Mi gente Este Hay ánimo Este También como les estaba Comentando Es que aquí en Canadá Les hace falta Gente Mano de obra Gente trabajadora Y que quiera venir A chambear A este país Ánimo Ahí les voy a dejar Toda la información En la descripción En la descripción En la descripción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!